El cobarde abuso cometido por el juez Guillermo Gómez Cortés recordó que hay otro que no ha recibido castigo. Era de esperarse que Emma Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, exigiera la destitución del Willy, quien agredió física y verbalmente a la fémina, presuntamente su hermana. Pero la funcionaria también trajo a la memoria que hubo un caso similar pero sin video, donde un magistrado de nombre Filiberto Terrazas también habría golpeado a una mujer, su esposa. Así que ahora son estos dos casos por los que va a pugnar para que sean destituidos. En el caso de Gómez Cortés se difundió en redes sociales que anduvo de candidato a presidente municipal por Morena, en el municipio de Jiménez. Como bomba cayó en los partidos el lienzo de paridad de la hoplita de establecer las cuotas de género a los partidos en los distritos y municipios, prácticamente les dijo a quién poner y a quién no poner. Se vio muy gandalla tanto que Fernando Álvarez del Pan, Omar Bazán del PRI y Alan Falomir de Movimiento Ciudadano quedaron atónitos al ver cómo aprobaban esta fórmula para la designación de candidatos. Y no se diga la caballada de los candidatos, pues muchos de ellos quedarían fuera en automático. Desde hace años existen inconformidades por las famosas listas de paridad de género y no es solo por los hombres sino también por mujeres. Estas se convirtieron en elementos de manipulación de los dirigentes de partidos, pues cuando no quieren a un candidato fuerte pues lo asignan para mujer y viceversa. Entre los partidos no saben de dónde el IEE sacó el principio de competitividad y lo peor, hacia quién va dirigido el saludo o la inhabilitación para las siguientes elecciones. Arturo Meras, presidente de la Oplita, abre el proceso con ganas de convertir esto en un batidero. Clásico. De entrada cerca de 20 alcaldes estarían en Capilla y más de la mitad de los diputados en el Congreso. O sea, no van a poder reelegirse si aplican el lineazo de paridad. Por eso no dudaron los dirigentes de partido en irse a los tribunales electorales. En el caso del municipio de Chihuahua hay una excepción que favorece a Maru, pues cuando hay alianza de partidos, en este caso el frente y se trata de mujer, no aplica el lineazo. Por lo pronto la raza analiza quitar la reelección, porque no más puras trabas colocan si no es dentro de su partido, es el opleo la competencia. Puras emociones fuertes a días de que deban resolver los candidatos. Con bombo y platillo recibieron ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del PRIM a José Antonio Mitt Curibreña, quien se registró oficialmente para ser aspirante a precandidato a la presidencia de la república por los tricolores. Porras y selfies es lo que más se vio durante el registro de Mitt, sin embargo el evento fue aprovechado por varios que buscan figurar el próximo año, o al menos aparecer en las boletas electorales. De los chihuahuenses que asistieron al evento se dejaron ver Reyes Baeza, quien también no dudó en compartir sus fotos en el CEN, así como la diputada Adriana Fuentes, quien se tomó las fotos del recuerdo, con José Ramón Martel y Heriberto Galindo, dos de los principales promotores de Mitt. Omar Bazán tuvo la oportunidad de platicar con Enrique Ochoa, al igual que la diputada Adriana Terrazas. Otros que estuvieron ahí fueron Georgina Zapata, Alex Domínguez, Brenda Borunda, nada más por mencionar algunos. Toda una fiesta en el CEN, en donde aseguraron que apoyarán a Mitt hasta el final. La madrugada de este lunes, las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la Avenida Tecnológico y Mercurio en esta ciudad fueron robadas por sujetos desconocidos, logrando sustraer el efectivo de los cajeros automáticos, así como dinero de una caja fuerte al interior de las oficinas. Una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad fue robada durante la madrugada de este lunes, donde sujetos desconocidos lograron sustraer de seis cajeros automáticos, así como de una caja fuerte que se encontraba dentro de las oficinas, todo el efectivo. Suma que, de acuerdo a los datos preliminares, podría acceder a más de tres millones de pesos. Según los reportes iniciales, indican que la alarma de la sucursal de la Avenida Tecnológico y calle Mercurio se activó en punto de las 2.35 de la mañana, pero no fue atendida y fue tomada como falsa alarma. Fue hasta las 7 de la mañana al ingreso de los empleados cuando se percataron que habían sido robados los cajeros automáticos, por lo que de inmediato realizaron el llamado a los números de emergencia. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, estatal, así como elementos de la Policía Ministerial, mismos que recabaron la información para iniciar con la búsqueda de él o los sujetos que perpetraron este robo millonario. Informo para Canal 28, Gabriela Chacón. Cientos de empleados estatales desalojaron esta mañana el edificio Héroes de la Revolución debido a una alarma de incendio, la cual se activó por los trabajos de soldadura que realizaban en la planta baja del inmueble. De nueva cuenta, cientos de empleados estatales tuvieron que desalojar el edificio Héroes de la Revolución. Al mediodía de hoy fue activada la alarma de incendio, lo cual originó la movilización del personal y la puesta en marcha del protocolo de seguridad. Según informaron elementos de seguridad del edificio, la alarma fue activada ya que se estaban realizando trabajos de soldadura en el sótano del inmueble. Sin embargo, el humo ocasionado fue mayor a lo previsto y se activó la alarma. Afortunadamente, los empleados lograron evacuar el edificio oportunamente mientras se diagnosticaba en el interior para evitar daños. Decenas de trabajadores permanecieron alrededor de una hora en la Plaza del Ángel, en espera de que las autoridades les permitieran nuevamente el acceso a sus áreas de trabajo. Informó para Canal 28, Aldo Núñez. Por motivo de las festividades del Día de la Virgen de Guadalupe y las posadas navideñas, la Dirección de Vialidad dio inicio a su operativo de prevención. Se destinarán cerca de 100 elementos a estos eventos y ninguna gente de vialidad gozará de vacaciones para abarcar cada zona de la ciudad. Una primera medida es evitar que alguno de nuestros elementos tome vacaciones en este periodo. Eso está perfectamente establecido en el entendido de que necesitamos toda nuestra capacidad operativa para atender estos eventos que se dan uno tras otro. En forma particular en estos días estamos recibiendo infinidad de solicitudes precisamente para las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, hacia el santuario aquí en Chihuahua. En forma particular el día 12 de diciembre tenemos un operativo todavía más intenso en el sentido de que muchas más personas se trasladan aquí al santuario. Entonces es lo que nos ocupa, vamos a llamar, de aquí al 12 de diciembre. Pues que se conduzcan de la mejor manera a todos y que la pasemos bien finalmente. Yo siento que en estos días así tan más intensos destinamos no solo elementos que andan alrededor de 100 oficiales, tenemos toda la fuerza posible en bicicletas, motociclistas, todas las unidades de vehículos que podemos, pero sí créanme que hacemos un esfuerzo extraordinario. Ustedes lo pueden ver en las calles. Con motivo de la época de Sembrín el Ayuntamiento de Chihuahua realizó la posada navideña a los trabajadores del relleno sanitario. En esta celebración se les entregaron chamarras y calcetines a cargo de dos organizaciones ciudadanas, al igual que se llevó a cabo la rifa de regalos y actividades para los niños. El Ayuntamiento de Chihuahua realizó la posada navideña para trabajadores del relleno sanitario, con el objetivo de que pasen un buen momento en familia. En el lugar se hizo la rifa de juguetes y electrodomésticos, así como se entregaron prendas para sobrellevar el frío. La presidenta municipal, Maru Campos, agradeció la labor de los trabajadores del relleno sanitario y dijo que continuarán realizando acciones para apoyarlos en sus actividades. Que para el año que entra el 2018 nadie está solo, que la presidencia municipal seguirá trabajando al límite de sus fuerzas y al límite de sus capacidades por todos y cada uno de ustedes y por sus familias, porque somos un gobierno humanista y un gobierno humanista quiere decir que reconocemos y creemos en la dignidad de la persona humana, en ustedes que son personas, que se merecen todo al igual que todos y que queremos evitar el dolor evitable. Ese dolor que viene de la pobreza, de la marginación, de la desigualdad, de la falta de oportunidades y de que cuando somos personas que estamos bendecidas por tener ciertos apoyos o ciertas oportunidades, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que dar ese apoyo y no podemos ser omisos ante esa necesidad y precisamente evitar el dolor evitable. Para continuar con los festejos, la presidenta municipal informó que las familias podrán visitar la casa de juguetes y el tobogán de nieve de manera gratuita en un viaje que harán en próximos días al Centro Histórico. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. La titular del Área de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado Alejandra Chavira habló sobre las actividades realizadas este fin de semana en la Plaza del Ángel con motivo precisamente de la época decembrina. Este fin de semana en la capital del Estado se llevó a cabo el encendido del Árbol de Navidad en la Plaza del Ángel. Después la concurrencia disfrutó de un espectáculo de juegos pirotécnicos. Además, quedó instalada la Villa Navideña y se puso en operación un trenecito para niños. Al respecto, la Coordinadora de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, Alejandra Chavira, expuso que se tuvo una participación récord de 40 mil personas y que lograron acondicionar la plaza tan solo con una inversión de un millón de pesos, gracias al apoyo de diversas empresas. Voy a ser muy sincera, este año contratamos una empresa del Estado de México, en años anteriores la pista venía de Cuauhtémoc, entonces era mucho más rápido el traslado y el tema de las distancias pues sí tuvo un poco que ver y también tuvimos algunos problemas técnicos, pero todo está ya solucionado, ya está en camino. De hecho, si ustedes pasean por el área de Food Trucks que va a estar abierto hoy en la tarde, por ejemplo, y la Villita, se harán cuenta de que la pista ya está en un 70% lista. El día de mañana nos la entregan ya congelada para nosotros poder el día 6 ya hacer la inauguración. Bueno, como en el año anterior nosotros ya empezamos con esta dinámica de incluir a la iniciativa privada en este tipo de eventos familiares. Este año contamos con varias empresas que nos apoyaron. En total fue una inversión aproximadamente de un millón de pesos de la iniciativa privada, más menos, y esto nos apoyó a que el gobierno del Estado no tuviera que hacer una inversión tan grande. No te tengo los números exactos en este momento, pero yo creo que el gobierno del Estado no se gastó más de un millón de pesos en esta ocasión. La pista de hielo se abrirá a partir del 6 de diciembre y tendrá un costo de 30 pesos, la mitad de lo que se cobró el año anterior. Además, esta vez se contará con techo para la pista y, a diferencia de otros años, será administrada por el gobierno del Estado, lo cual permitió bajar los costos. Ah, pues muy bien, muy bien los arreglos del pinito y todo. Está muy bonito todo, está muy bonito, se ve muy navideño. Pues espero que anoche se vea muy bonito, porque ahorita está, no está feo, pero está sencillo, pero lo de alrededor lo hace ver muy bonito. Pues es algo diferente, o sea, la verdad sí hace que se vea más bonita la ciudad, el centro, o sea, te dan ganas de venir, porque sí, pues otros años así que nada más el pinito y ya, y no ahorita la pista, pues todo, la verdad sí le invirtieron mucho, pues tiempo más que nada, la verdad sí les quedó muy bonito. Pues me parece una atracción muy bonita, porque tiene mucha vida de la época que estamos ahorita, de Navidad. Pues está muy bonito, este no estaba el año pasado, creo, se ve muy bonito, nada más en la noche yo creo que se vea mejor. Informo para Canal 28, Aldo Núñez. Rosa Moreno es originaria del poblado de Cusarar, en el municipio de Huachochi. Vive en la capital, en la colonia Jardines de Oriente, en una casa que le fue prestada. A consecuencia de la diabetes, ha perdido el 90% de la vista y además padece de anemia. Vende dulces para poder sobrevivir junto con su pequeño hijo de apenas 10 años. Ella es Rosa, él es Jesús. Madre e hijo enfrentan las carencias y la enfermedad en las orillas de la ciudad. Son originarios de la comunidad de Cusarare, en el municipio de Huachochi. Hace algunos años llegaron a Chihuahua para buscar una mejor vida. Sin embargo, la suerte no ha estado de su lado. Rosa Moreno, de 46 años, ha perdido la vista gradualmente a consecuencia de la diabetes. Hay días que comen, hay días que no. La desnutrición tuvo consecuencias. Hace cinco meses le detectaron anemia. Esta mujer, a pesar de todo, vende dulces en la calle para poder dar educación a su hijo. Jesús Alberto, de 10 años de edad, que cursa el sexto año de primaria. Pues al principio todavía trabajaba, cuando hace poquito que llegué a trabajar, cuatro años más o menos. ¿A qué se dedicaba usted? Casa. ¿Limpiaba casa? Sí. ¿Y ahora? No, pues ahora ya no, pues, por nadie me da trabajo así ya, pues, tampoco puedo trabajar. Salgo a buscar a la calle, lo que encuentre, hasta vender chicle en la calle, me da paz. Hay personas que no me compran, pero sí me da para, sí, tres pesitos, cinco pesitos, así. ¿Cuánto gana usted diariamente? Pues a veces sí saco cien pesitos o cincuenta, así. ¿Y qué compra con ese dinero? Pues con eso puedo comprar leche, huevos, tortillas, así. Hoy a veces yo lloro por mi hijo, porque a veces ya no quisiera mandar a la escuela, mi hijo, porque, porque a mi hijo se va sin, sin lonche a veces, no, en la escuela. Que más quisiera yo estar bien y poder trabajar y darle bien a mi hijo y, pues, sí, que no le falte nada. El pequeño es su fuente de inspiración, a pesar de que hay días que no desayuna, Jesús quiere seguir estudiando y convertirse en maestro. Pues, sí podemos, sí puedo ir a la escuela y eso, y cuando tengo tiempo, no tengo clases, voy con mi mamá y eso, y ya, pues, ya, me siento feliz a veces. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Qué te gustaría ser de grande? Maestro, porque estoy aprendiendo cosas, aprendo cosas y luego más cosas y eso. ¿Y en la mañana cómo le haces? Me dice tu mamá que a veces te manda sin lonche. Mis amigos me dan así tantito y eso. ¿Pero a veces no llevas lonche? No. Porque no tenemos así, o de tortillas, o frijoles para llevarme un burrito y eso, o lo que sea, como dice mi mamá, todo es bueno. Cuando me quedé ciega, pues, no quería ni salir, no quería hacer nada, pero poco a poco me quedé acostumbrando de así, estar así. Y, pues, y ahora, pues, pues, le doy las gracias que ya me acostumbré a estar así ciega. ¿Qué le dicen los doctores? No, pues, que ya no tengo remedio, no, ni operándola, pues, como yo estoy muy enferma, la llené, pues, no se puede ni operar, ni los ojos. Pues, nadie, ahorita no tengo ayuda de nadie, nadie. No tengo nadie, ahorita. ¿Qué es lo que más necesita? Por lo que me puedan ayudar, pues, sí, despensa, ropa, comida más bien. Esta familia necesita de nuestro apoyo, requiere despensa y ropa. Para apoyarlos, comuníquese al 614-167-7139. Informo para Canal 28, Juan Pablo Tello. Pues, mire, hay familias que viven un verdadero drama. Es el caso de esta mujer y su pequeño hijo. Ella prácticamente ya no ve ante la imposibilidad de trabajar y hace lo posible por obtener el sustento, el sustento diario. Cuando vemos este tipo de dramas y comparamos quizás lo que nos puede estar sucediendo en el entorno personal o familiar, la verdad es que, gracias a Dios, es menos lo que nos sucede en comparación a este tipo de cosas. Por ejemplo, es que, ayudemos, está el teléfono celular 614-167-7139 y verá usted que todo aquello que demos con el corazón se nos va a revertir de muchas maneras en bien para, y bendiciones para nuestra familia. Vamos a más información. Integrantes de la Iglesia de San Francisco y locatarios aledaños a este templo, denunciaron a los vendedores ambulantes que se colocaron en esta zona, pues dicen, obstruyen el estacionamiento, la entrada a los negocios, pues están colocados en la calle, además de estar en doble fila, lo que impide la movilidad en dicha área. Denuncian, además, la suciedad que dejan en la vía pública. Decenas de comerciantes ambulantes se colocaron en las inmediaciones de la Plaza del Ángel, generando graves afectaciones a la Iglesia de San Francisco y a los comercios en la calle Libertad, pues obstruyen, además del paso, las áreas destinadas a estacionamiento. Fray Diego, párroco de la Iglesia de San Francisco, dijo que los fieles se han quejado de la obstrucción de las calles, pues en eventos como bodas o misas de cuerpo presente, se impide la entrada a los feligreses. Tenemos alguna dificultad con los puestos, con los vendedores ambulantes, sobre todo porque han invadido un espacio que, según el permiso que ellos tienen, no está permitido ahí instalarse. Y además que están invadiendo un espacio público peatonal, como es el caso de la banqueta. Y eso imposibilita tanto el tránsito, como también el acceso a la Iglesia. Pues tenemos una reducción de fieles, las celebraciones importantes, como puede ser una boda, unos 15 años, o simplemente personas de la tercera edad que vienen con sellas de ruedas o imposibilitadas un poco, no pueden tener acceso aquí. Lucía Lem, comerciante en esta zona, dijo que los negocios obstruyen la entrada a su local, lo que ha disminuido las ventas considerablemente, situación en la que se encuentran otros locatarios. Las fechas siempre tenemos esta problemática. Nos indican que no tienen permiso ante gobernación o el municipio. Me afecta porque los clientes no tienen acceso ni a estacionamiento y por el cierre de calles, pues no tienen la posibilidad de llegar peatonalmente a los locales. Y no nomás, pues es la librería, sino también es el café, es la pizzería, ¿verdad? Porque ocupan, pues, todo lo que es la entrada, ¿verdad? Exacto, aquí a la calle Libertad. Es una disminución de clientes, las ventas bajan. Y yo entiendo que todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero que ellos tengan el debido permiso. Durante la realización de esta nota, María Isela Peláez, quien buscaba acudir a la Iglesia San Francisco, denunció haber sido infraccionada por estacionarse en un lugar prohibido. Sin embargo, lamentó que no se hayan tomado las mismas medidas con los vehículos de los vendedores ambulantes, que también estaban en lugar prohibido y obstruían el paso. Sí, mira, yo estaba estacionada, ciertamente estaba estacionada en el estacionamiento de Cepómex, porque cuando llegué, pues, estaba lleno de los automóviles, de los que ponen los puestos. Entonces, un amigo me dijo, ya mueve tu carro para atrás, porque ya se quitaron. Cuando me iba a mover, ya estaba en tránsito multa. Le dije, oye, ¿por qué me multa? Le dije, si aquí está lleno de... porque ellos no. Dijo, no, es que los de Cepómex se quejaron porque es su lugar y les está bloqueando. Entonces, me hice para atrás, yo me estacioné más atrás y donde estaba yo estacionada, ahorita está para un elotero y ahí no hay ningún problema. Ellos, yo creo que el elotero no bloquea el estacionamiento de los de Cepómex, ni les causa ningún problema. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué las autoridades no son parejas? Ciertamente yo estaba parada mal, porque el elotero sí se puede parar y él no tiene ninguna consecuencia. Entonces, esa es mi queja. Además de que, la verdad, esto es un cochinero. Entonces, sí, me parece increíble que se invierta tanto dinero en remodelar el centro y en hacerlo bonito para que luego llenen las calles de esta manera y se haga este cochinero. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos. La presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván, acudió al 40 aniversario de la Escuela Secundaria Federal número 4. Ahí, invitó a los alumnos a continuar con sus estudios y con ello, dar un mejor futuro a Chihuahua. Como parte de los festejos por el 40 aniversario de la Escuela Federal número 4, la presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván, inauguró un comedor dentro de la institución educativa. La presidenta, en su intervención, alentó a los alumnos a continuar estudiando, ya que la educación es lo que puede cambiar el rumbo de sus vidas. Por eso los invito a que sigan estudiando, a que sigan preparándose para triunfar en la vida, pero sobre todo para que sean seres humanos plenos y alegres, para que en un futuro, cuando esta cápsula vuelva a ser abierta, ustedes formen parte de la gente que ayuda a que México y Chihuahua sea cada vez mejor. Seguramente les han dicho varias veces que ustedes son el futuro, pero tengan en cuenta que ese futuro se empieza a construir desde hoy y que ustedes son el presente. Sean valientes y luchen por alcanzar sus sueños. No están solos. Siempre habrá alguien que les pueda atender la mano. Sus maestros, sus padres, sus amigos y, por supuesto, su alcaldesa y el equipo que nos rodea. Asimismo, se informó que el gobierno del Estado otorgó un millón 392 mil pesos para la rehabilitación de esta escuela, realizando con ello obras de pintura, mejoramiento de la cafetería, impermeabilización, así como la construcción de dos canchas deportivas. Informo para Canal 28, Gabriela Chacón. Después de este evento tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta Maru Campos, quien indicó que el fin de semana estuvo revisando el presupuesto de egreso del municipio, el cual se mantendrá con una buena inversión. Bueno, estuvimos el fin de semana revisando el presupuesto de egresos de la presidencia municipal y como lo he venido diciendo, mantendremos una buena inversión en materia de seguridad pública, obviamente, para mantenimiento urbano, para servicios públicos, para desarrollo humano. Ahí vienen las becas otra vez para todos los niños y jóvenes, la primera quincena de enero. Es bien importante que estemos al pendiente de los periódicos donde saldrán las convocatorias, para que todos los niños y jóvenes que nos pidan la beca, pues como sucedió en el 2017, puedan acceder a ella. Hay que recordar, todo el 2017, todo niño, todo joven, que nos pidió una beca académica y deportiva, se les pudo otorgar gracias al buen uso de los recursos públicos. También el municipio y la Dirección de Obras Públicas Municipales confirmó que para más tardar el mes de enero, todos los trabajos asignados al Plan Municipal de Desarrollo ya deberán estar terminados. Confirma que buscará 500 millones de pesos para obra pública durante el próximo año. La Dirección de Obras Públicas Municipales ya tiene avances considerables en cuanto a los proyectos que realizaron para este año 2017. Presumen que a más tardar, en enero, todas las obras ya estén terminadas. Mira, te comento, traemos varias obras en proceso, como muchos ya las hemos visto, principalmente en la cantera y periférico, es una obra importante, la gasa. Destacaron que la gasa en la avenida La Cantera y Periférico de la Juventud ya tiene un avance del 80%. Vamos a estar colando losas de manera intermitente, por lo que en algún momento de los días próximos, en este mes de diciembre, eventualmente tendremos que cerrar o que disminuir el número de carriles, pero va a ser por algunas horas, ya no va a ser los cierres o la suspensión de carriles como lo hemos venido haciendo cuando colamos la estructura metálica. La obra en la carretera Aldama, de crear un puente y hacer un carril adicional, va en un 50%. El trébol de la avenida Homero y Tecnológico, en un 60%. Y con todos los trabajos que han realizado, tanto las obras comentadas como los programas de bacheo, la Dirección de Servicios Públicos Municipales ha invertido la cantidad de 500 millones de pesos. De todo tipo de obra fueron cerca de 500 millones de pesos, para un total de aproximadamente 120 obras en total, de todo tipo. Además se destacó que ya tienen contemplados varios proyectos para este futuro año 2018. El Director de Obras Públicas Municipales resalta la adecuación del relleno sanitario, programas de bacheos, un puente en la carretera Aldama, y se está buscando la creación de una glorieta en la avenida Fuentes Mares. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Vemos información de Ciudad Juárez. El Secretario de Educación del Estado, Pablo Cuarón, en coordinación con el Director General de Conalep, Chihuahua, Flavio Acosta, anunciaron en Ciudad Juárez una inversión por 1.5 millones de pesos para la adquisición de un software que permitirá ofrecer una capacitación tanto a estudiantes como a profesionales sobre el uso de nuevas tecnologías que se incorporan al mundo productivo. Que aquí en Juárez, a través del Conalep y específicamente en su unidad del Cast, se pudo ser acreedor de un recurso que se puso a través de una convocatoria y en esa convocatoria salió beneficiado nuestro centro, el Cast Conalep. Y para ello, pues, tiene una repercusión muy importante. Se abre una nueva era de servicio y de oportunidad para nuestros jóvenes. Este es un cuadro completo. Con esta inversión, es un millón y medio de pesos que se tiene de recursos y con esto se adquiere hardware y software para que nuestros muchachos de Conalep puedan tener una aplicación directa de la nueva tecnología. Quiere decir que les reducimos el gap que tiene cuando salen a lo que tienen que estar aplicando la tecnología ya en ese momento en una empresa en donde sean contratados. Esa es una gran ventaja. Ese es para nosotros lo más valioso. Pero lo otro es de que también se abre para las empresas manufactureras, sobre todo, pues, en Juárez, pero puede ser en todo el Estado, para que se pueda tener este laboratorio con tecnología para una capacitación a sus técnicos superiores y a sus ingenieros. En Ciudad Juárez se abrirá el primer centro de rehabilitación para mujeres, esto debido al incremento en el uso de nervantes en las personas del sexo femenino. El centro estará a cargo de una asociación civil. Ante el incremento de uso de sustancias tóxicas en mujeres y la falta de centros de rehabilitación, damas voluntarias y madres de familia con hijas que presentan estos padecimientos dan a conocer la apertura del centro de rehabilitación Dame la Mano ACM. Lucía González, directora de este lugar, indicó que desde hace años se inició con la idea de poner en marcha este centro debido a la alta incidencia que se da en el consumo de drogas en las mujeres y en el poco interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en la implementación de espacios para atender este tipo de enfermedades. El centro se ubica en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana en el fraccionamiento Colinas de Juárez y cuenta con capacidad inicial para recibir a 20 pacientes. La rehabilitación llevará seis meses y serán especialistas en el tema a los que atenderán a las internas. Las interesadas en recibir ayuda pueden comunicarse a los teléfonos 656-756-0381 y al 001-915-443-6913. Informo para Canal 28, Juan Ozaeta. A continuación le presentamos más información generada en Ciudad Juárez. Un hombre que presuntamente cargaba en su mochila una escopeta calibre 12 fue detenido por policías municipales que observaron la cacha del fusil en la mochila de Lorenzo Jesús. Así lo dio a conocer Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El gobierno del Estado difundió este día el decreto por el que se autoriza a los negocios en los que se expenden, distribuyen o ingerian bebidas alcohólicas a operar una hora más a partir del próximo jueves 7 de diciembre. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron operativo BAR durante la noche de ayer y parte de la madrugada de hoy en las principales avenidas y calles de la ciudad con el objetivo de prevenir el delito. Un total de 356 familias juarenses de escasos recursos recibieron las escrituras que dan certeza jurídica a la propiedad en donde viven. Al menos de 2.700 calentones son los que actualmente se siguen repartiendo en las diferentes escuelas del Estado. Esto para ayudar a mitigar la temporada invernal, informó este lunes el Secretario de Educación Pablo Cuarongalindo. También en información de Ciudad Juárez, ahí se pusieron en marcha cuatro rutas de transporte adaptado para personas con capacidades diferentes. La inversión para este nuevo servicio fue de nueve millones de pesos y se ofrecerá de manera gratuita para este sector de la población. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables y Transporte Público en Ciudad Juárez, realizó formalmente el arranque de las rutas de transporte adaptado en esta frontera. Hoy lunes inició el servicio a través de cuatro camiones adaptados para personas con discapacidad, que recorrerán la ciudad para ofrecer servicio de manera gratuita a este sector de la sociedad. El Secretario de Desarrollo Social del Estado, Víctor Quintana Silveira, expuso que se realizó una inversión de nueve millones de pesos para este transporte. Se pusieron en marcha cuatro rutas de transporte adaptado en el norponiente, nororiente, surponiente y suroriente de la ciudad. Todas ellas pasan por el parque central. Son dentro del programa del Fondo de Transporte para Personas de Discapacidad, que nos brinda el Gobierno Federal. A Ciudad Juárez le tocaron cuatro unidades, mismas que están haciendo otras tantas rutas. Esto es totalmente gratuito, el traslado de estos rumbos de la ciudad al centro. Aunque no se cuenta con un censo sobre personas con discapacidad, se espera atender al menos a 3.000 personas en esta frontera. El servicio se brindará en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Esto con la finalidad de que la ciudadanía comience a acostumbrarse a este nuevo servicio. Posteriormente, se verá la posibilidad de ampliar el horario. Cabe destacar que las personas con discapacidad no pagarán el servicio y su acompañante únicamente el 50% de la tarifa. Informo para Canal 28, Aldo Núñez. En relación a los apoyos ofrecidos a la Sierra de Chihuahua, el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, informó que por parte de la dependencia que encabeza, se destinarán 6 millones de pesos para trabajar junto al DIF estatal en la entrega de cocinas, despensas y cobijas para familias de escasos recursos, así como juguetes para niños y niñas. Los apoyos llegarán a 30 municipios, en particular a aquellos identificados como prioritarios. Junto con el DIF nos pusimos de acuerdo y estamos participando en la campaña invernal que realiza el DIF. Y por parte nuestra le apoyamos al DIF con 6 millones de pesos para despensas, cobijas, juguetes para los niños de las zonas de extrema pobreza que se apoyan en esta temporada navideña. Además están acompañando a la presidenta del DIF a la entrega de cocinas, a la entrega de despensas, de juguetes, de cobijas, de ropa, un equipo de la Secretaría. Va a ser en más de 30 municipios del Estado. Va a ser cercana a los 15 millones de pesos por las diversas dependencias. Nosotros aportamos 6 millones de pesos. El secretario de Salud, Ernesto Avila Valdés, expresó que el Estado de Chihuahua se encuentra preparado para abastecer de medicamentos en esta temporada invernal. Avila Valdés recordó que el año pasado iniciaron tan solo con el 25% de abastecimiento y este año lo cerrarán con el 85% y espera incrementarlo el próximo año al 90% en los centros de salud y hospitales. La Secretaría de Salud de Chihuahua actualmente mantiene el abastecimiento de medicamentos en 85%, lo cual representa para el titular de esta dependencia, Ernesto Avila Valdés, un logro y un avance significativo en beneficio de los chihuahuenses, pues expuso que el año pasado recibieron la dependencia tan solo con un 25% y esperan que para inicio de 2018 puedan incrementarlo hasta el 90% de abasto. Avila Valdés también expuso que los hospitales y clínicas del Estado se encuentran preparados para abastecer de medicamentos en esta temporada invernal y están listos también para ofrecer las vacunas contra la influenza. Hay que recordar, cuando nosotros recibimos la Secretaría, nuestro abasto andaba entre el 25% y el 30%. Esta situación hay que comprender que ponía en riesgo la vida de los chihuahuenses y la hemos ido incrementando y ahorita estamos en un 85%. Nosotros pensamos que a partir de esta compra conjunta o consolidada con el IMSS, pues vamos a mejorar todavía más en nuestro abasto, de tal manera que el próximo año vamos a andar arriba del 90% del abasto en centros de salud, en los hospitales, de tal suerte que pues vamos a ir mejorando lo que hasta ahorita hemos tenido. Ya estamos preparados, ya tenemos los medicamentos, ya tenemos la vacuna, se está vacunando. Nosotros en la parte de lo que es la Secretaría vamos a vacunar. Nuestra meta son 310 mil 475 personas. Ya llevamos un poquito más de 100 mil personas, que es más del 31 o 32% de lo que a nosotros como Secretaría nos corresponde. En realidad en todo el Estado se van a vacunar un poquito más de 800 mil personas. Finalmente, el secretario de Salud expuso que se realizan las licitaciones de medicamentos en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues al adquirir junto con ellos lo hacen en mayores cantidades y logran obtener medicamentos a un mejor precio, por lo que detalló que ya se están haciendo los contratos para empezar a recibir medicamentos desde el primero de enero. Informo para Canal 28, Aldo Núñez. También nos informó el secretario de Salud que la dependencia acaba de adquirir equipo sofisticado para la realización de paroscopías, de endoscopías para hospitales de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como unidades de visión de alta definición que no existen inclusive en hospitales privados del Estado. Estamos comprando tres unidades de equipos de la paroscopía, o sea, cirugía de mínima invasión, y tres equipos de endoscopía. Los equipos de endoscopía son equipos sumamente sofisticados, son equipos de última generación, que tienen alta definición en la visión del estómago, del duodeno, del esófago, incluso del colon, y estamos comprando equipos que yo diría, y lo vuelvo a decir, que muchas de las unidades privadas que hay por aquí se van a decir que, o se van a medio a entrar en envidia, van a estar diciendo celosas, de cómo es que el sector salud tiene eso, pues estamos comprando equipos muy finos, aparte de que de gran visión, de gran calidad, y estamos comprando para el hospital infantil, para el hospital general, para el hospital central, perdón, central, y hospital de Juárez, entonces, más bien son los hospitales, Chihuahua y Juárez, son las, vamos a decir, las ciudades que ahorita se van a ver beneficiadas. Vamos a una pausa y regresamos a los deportes en un momento.